En la previa por el Clásico, Cocha Bambino, el director técnico de Aurora, Sergio Ortemán, señaló lo siguiente. Sabemos que Vilsdermann es un equipo grande con mucha historia, nosotros trataremos de ganar siempre, trataremos de plantear para ganar el encuentro acorde al rival, dijo el estratega. Previo al Clásico, cruceño, el presidente de Blooming, Sebastián Peña, cumplió con uno de los cuatro meses que se les adeuda. El primer plantel de Blooming recibió el pago de un mes y hay motivación. Previo al Clásico, hoy a las 19 con 30 minutos. El boliviano Enzo Monteiro volvió a marcar un doblete en la victoria del Santos. El equipo de Enzo Monteiro consiguió una nueva victoria por 3 a 0 por el torneo paulista sub-20. El delantero nacional fue la figura del encuentro, anotando dos goles en la victoria. También destacó el defensor nacional Marcelo Torres, el cual fue titular y capitán en el equipo. El atleta boliviano Héctor Garibay quedó en el puesto 60 en la maratón de los Juegos Olímpicos y fue el tercer latinoamericano en llegar a la meta. Los residentes bolivianos en París agradecieron al atleta boliviano Héctor Garibay. Por su parte, la entrenadora nacional Nemia Coca reapareció y dijo que apoyó a Garibay en su recorrido y que está orgullosa de él. La fecha 11 del clausura inició el día de ayer con el encuentro Royal Party-Real Tomayapo. El cuadro tarijeño derrotó por 2 a 0 en condición de visitante y escaló hasta el tercer puesto en la tabla de posiciones con 17 unidades. No olvides dejar tu me gusta, suscríbete al canal, nos vemos en el próximo video.